El gobierno de Quintana Roo nos miente de una manera tan cínica, descarada y piensa que los quintanerosos somos tontos. Todos saben perfectamente por qué la inseguridad en Quintana Roo. Hace unos días, cuando reventó el asunto de seguridad en Cozumel y en Chetumal, donde salen a la palestra este gabinete de seguridad y principalmente la secretaria de gobierno Cristina Torres, que es una embustera más, ella específicamente negó que hubiera algún problema de seguridad en Cozumel y en Chetumal. Pero las cifras, los muertos, las noticias nos dicen otra cosa. En la realidad hay otra cuestión. Lo peor de todo que desde la unidad del vocero, que ahora se llama Coordinador de Comunicación Social del gobierno de Quintana Roo, se empezó a fraguar una idea que quién sabe a quién carajo se le ocurrió, de echarle la culpa al exsecretario de Seguridad Pública en tiempos de Carlos Joaquín, Alberto Capella, que no ha sido y nunca será santo de mi devoción, pero que es irrisorio esa filtración que obviamente los medios oficialistas, los periodistas oficialistas le dieron auge, aunque no pegó. Pero bueno, con eso ya sintieron que desviaron la atención y pudieron armar una cortina de humo. Fíjense, dicen que Alberto Capella, el jefe de seguridad de Xochitl Galvez, pues es el que armó este video de que supuestamente llegaba el cárter Jalisco Nueva Generación a Cozumel y que ha armado todos estos embustes, llaman ellos también, contra del gobierno de Quintana Roo, pero principalmente porque son tiempos electorales y quieren afectar a los candidatos de Morena y del Partido Verde. Ellos ya están afectados, no hay que afectarles más, porque si podemos ver, por ejemplo, en Cancún, Anapati Peralta, quien fue la interina de Mara Lezama, pues que ha hecho por la seguridad, no ha hecho absolutamente nada, pero además ella no manda en la policía, aunque legalmente sí, en los hechos y en la práctica no. Alberto Capella cuando llega a Quintana Roo, llega e impone un mando único, al cual se sometió Mara Lezama, que era presidenta municipal. Impone un mando único que al final de cuentas arma una estructura en Cancún, que es donde, que es la joya de la corona, al final de cuentas, en seguridad, que es donde se ategen todos los negocios, que es donde están todas las células criminales, o sea, las más importantes, porque ya en el sur ya se asentaron otras. En fin, fíjense, los datos que vienen de policías municipales, no de otro lado. Policías municipales que obviamente no voy a dar nombres, pero en esta relatoría, que es muy interesante, demuestra cómo Alberto Capella no es enemigo de Mara Lezama, al contrario, siguen siendo cuates. Y Alberto Capella sí sigue mandando en Quintana Roo, en las policías municipales, pero principalmente en la de Benito Juárez, donde está Cancún, y sigue mandando, pues obviamente porque le ha hecho favores y le sabe cosas a la gobernadora Mara Lezama. ¿Se acuerdan de Jesús Pérez Abarca? Ese director o secretario de Seguridad Pública que sacaron los policías municipales a empujones de la corporación allá en Cancún y que derivó, pues obviamente de que Capella, con el sistema judicial a modo, a encarcelar a algunos de esos policías que, pues bueno, enfrentaron al sistema. Ese es el punto medular. Bueno, pues resulta que hay un policía muy poderoso en esa corporación allá en Cancún, actualmente todavía, se llama Aarón García y su clave es Cronos. Aarón García tiene mucho poder. Aarón García fue chofer de Jesús Pérez Abarca, ese policía, repito, es que sacaron a empujones, él era chofer de Jesús Pérez Abarca. Cuando quitan a Jesús Pérez Abarca y ponen a Santa María, ¿quién es Santa María? Pues Santa María es el de los balazos. El 9 de noviembre del 2020 le quisieron dispersar una manifestación de feministas a punta de balazos y que le tocó balazos a algunos compañeros periodistas también, mujeres y hombres. Bueno, este Aarón García con clave Cronos, le digo, fue chofer de Jesús Pérez Abarca y cuando llega a Santa María, este director, repito, del 9 de noviembre del 2020, lo hizo director. Y luego, cuando sale Santa María, precisamente por este escándalo, que por ahí sigue todavía, siempre ha tenido protección hasta la fecha, cuando sale Santa María y entra el capitán Matei, que también salió por asuntos de advertencia, ya le habían advertido que si no lo sacaban, pues iban a regar la sopa, como se dice coloquialmente. Bueno, Matei lo hizo subsecretario. ¿Y qué cree? Este nuevo secretario de Seguridad Pública, este marino, al que casi no pelan, que está como que decorativamente nada más, este nuevo marino lo hizo jefe de la policía auxiliar. Y él está desde que Mara Lezama era presidenta municipal de Cancún, de Benito Juárez, en Cancún. Le han puesto narcomantas, han hecho amenazas, el crimen organizado, y esto lo voy a ampliar este sábado. En fin, este tema es escabroso, pero sí lo quiero tratar. Este es un adelanto nada más. Soy una tanestrada para el Grupo Contra Punto Cancún Channel, Contra Punto Noticias y Chetumal TV.